¡Hola! ¡Hola, señora Avestruz! ¿Cómo está? ¿Cuál es su mensaje para todos los oyentes? ¡Gracias por venir a visitarme! ¡Estoy muy feliz de verte! ¡Abrazos! ¡Amigo! ¿Qué pasó? ¡Cuénteme! ¿Quiere decirnos algo más? ¡No te olvides! ¡Ajá! ¿De qué? ¡De! ¿De? ¡De visitarme! ¡Ah! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias a usted por la entrevista, señora Avestruz!